Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hallar la resultante por metodográfico de 3 fuerzas de 20 kilogramos A ver, tenés que tomar una escala, por ejemplo A ver, decís, los 20 kilogramos los dibujo en 2 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cómo sería tu escala? Tu escala sería que a los 20 kilogramos de fuerza lo dibujás en 2 centímetros Quiere decir que tu escala es 20 dividido 2 me da 10 3 kilogramos por cada centímetro Bueno, fijate, yo ya dibujé una fuerza horizontal 120 grados en la siguiente, después de ella 120 grados más Con un transportador, con mucho cuidado, marcas una línea a 120 grados Y luego una línea a 120 grados para este lado Y te van a dar las 3 fuerzas a 120 grados Bueno, vamos a ver cómo se hace para hallar la resultante Que va a dar 0, pero bueno, he hecho un propósito así para que dé 0 Mirá, te digo, el método del paralelogramo coinciste en que vos tomes Con una... Por supuesto que las fuerzas se suman de A2, ¿eh? Primero sumás F1 con F2 y su resultado con F3 Bueno, primero tomás... ¿Ves? Es con una escuadra la dirección de la fuerza, por ejemplo, F1, ¿eh? Que coincida con la escuadra Después te apoyás en una regla Te apoyás en una regla Y transportás... Ya podés subir la escuadra y lo que transportes va a ser paralelo Lo transportás paralelo al final de F2 Donde termina F2, ahí das una línea, ¿eh? Y esta línea, por supuesto, que es paralela a F1 Ahora vamos a ir al revés Ahora me voy a apoyar en F2 Fíjate, apoyo la escuadra en F2 ¿Ves? Que coincida la línea de F2 La dirección de F2 con la escuadra Apoyás la regla abajo Y corre la escuadra con toda tranquilidad Y te va a dar una línea paralela a F1 A F2, ¿eh? Por el final de F1 Bueno, ahora Fíjate que armamos un paralelogramo, ¿no? Bueno, resulta que Acá está la suma ¿Ves? Entre F1 y F2 Bueno, y te vas a dar cuenta Simplemente midiendo que F1 sumado con F3 te va a dar 0 Y la resultante de este sistema es 0 Esto fue el método del paralelogramo Fíjate que F1 más F2 Queda igual Te va a quedar igual en tamaño En módulo Y de sentido contrario Por eso sumada dan 0 Bueno, vamos ahora al otro método El método de la poligonal Bueno, agarramos A ver, vamos a hacerlo desde cero Tomo F1 Acordate que, bueno Yo te voy a explicar el método Yo te voy a explicar el método Yo no lo puedo hacer gráficamente Porque no tengo los elementos Vos te dibujas F1 Con la escala apropiada O sea, dijimos 2 centímetros Ahí tenés dibujada F1 Donde termina F1 Vas a dibujar F2 Bueno, para eso Vas a tomarte el trabajo De llevar A ver cómo lo puedo hacer Fíjate La forma más cómoda Acá puse Ves la escuadra Que coincida con la dirección de F2 Voy a ponerle la regla Se la voy a poner arriba Para poder mover la escuadra Para que se me mueve todo Ahí está Bueno, y ahora Coloco la regla arriba Y puedo mover la escuadra Es porque voy a trazar Una línea paralela Bueno, y ahí viene la paralela ¿Ves? Ahí viene la paralela A la dirección de F2 ¿No? Bueno Sobre esa línea Vas a dibujar Exactamente una fuerza Del mismo valor Que esta, ¿no? Yo, bueno, a ver Claro, yo no tengo métodos Este Acá de dibujo Apropiado Así que voy a tomar un compás Para más o menos Que midan lo mismo Ahí está Acá está F2 ¿Ves? Bueno ¿Qué estás viendo hasta acá? Bueno Desde aquí Que es el inicio de F1 Hasta aquí Que es el final de F2 Si yo tiro una línea Es la suma de F1 y F2 Pero todavía le vamos a sumar F3 F3, ¿qué hago? Tomo la dirección de F3 con la escuadra Le apoyo la regla por debajo Y ahora 1 Tiro la línea Desde el final de F2 Desde el final de F2 Ahí está Tiro la línea Y claro Fijate lo que ocurre Lo que ocurre es que Entre el final del sistema Y el inicio Hay cero Por eso la resultante De este sistema Es cero Esta es F1 F2 y F3 Y este fue el método De la poligonal Bueno ¿Vamos a hacer otro ejercicio? Dale A ver, gente linda Acá hay un cuerpo Que está bajo la acción De una fuerza De 5 kilogramos De fuerza Que está inclinada A 60 grados Respecto a la horizontal Entonces, claro ¿Qué efecto Causa esta fuerza Sobre el cuerpo? Para saber eso Lo que tenés que hacer Es descomponer Es descomponer a la fuerza En su componente horizontal Y su componente vertical ¿Eh? Una sobre el eje de la CX Y el otro sobre el eje de la CX Mira Esta es la componente vertical Vamos a llamarla FI Que tiende a levantar al cuerpo ¿Se entiende? Y la otra FX Tiende a desplazarlo Hacia la derecha Acá te las dibujé a las dos Bueno Vamos a hallar ¿Cuánto vale? Fijate que la componente FX Tiende a desplazar al cuerpo Hacia la derecha La componente FI La tiende a levantar Son componentes de F O sea F le compuesta En horizontal Y vertical Concentrate ahora En este triángulo rectángulo ¿Viste que en un triángulo rectángulo Vos tenés un ángulo Y acá tenés un cateto opuesto Un cateto adyacente Y la hipotenusa Bueno Vos bien sabés que el seno De un ángulo Es el cateto opuesto Dividido la hipotenusa O sea que si querés calcular El cateto opuesto ¿Qué haces? Haces hipotenusa Por el seno del ángulo Y eso te va a dar El cateto opuesto Ahora El coseno de un ángulo Es el cateto adyacente Dividido la hipotenusa Si querés calcular El cateto adyacente Haces hipotenusa Por el coseno del ángulo Y esto te va a dar El cateto adyacente Y bueno Estos son conocimientos De trigonometría Que vamos a usar acá Mira ¿Ves que te quedó Un triángulo rectángulo? ¿Ves que el cateto opuesto A 60 grados Es el valor de FI? Entonces FI Como buen cateto opuesto Va a ser La hipotenusa Que es el módulo de la fuerza O sea Vamos a ponerle F FI FI Entonces Como buen cateto opuesto Que es Va a ser El valor del Módulo de F Por el seno Del ángulo de inclinación Entonces FI Va a ser Los 50 kilogramos de fuerza Por el seno De 60 grados Bueno Hagamos cuenta El seno de 60 grados Es 0,86 Más o menos Por 50 De todas maneras Que la calculadora Hable 50 por seno De 60 Esto me da 43,30 ¿Ves? 43,30 Kilogramos de fuerza Es el valor de la fuerza Que hace levantar al objeto O que quiere levantar al objeto Hay que ver si lo logra Porque para levantarlo Tiene que Este valor Ser mayor que el peso Del cuerpo Bueno Vamos con Fx Fx Fíjate que es el cateto adyacente De este triángulo rectángulo ¿No? Y como buen cateto adyacente Es la hipotenusa Que es el módulo de la fuerza Por el coseno del ángulo Entonces Fx Va a ser 50 kilogramos de fuerza Por el coseno ¿De quién? De 60 grados Bueno El coseno de 60 grados Es 0,5 Es así Me la sé 0,5 por 50 Da 25 kilogramos de fuerza Y esta es la fuerza Que hace que el objeto Tienda a irse Hacia delante Y lo logrará Si esa fuerza Supera el rozamiento Etcétera 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 Bueno De todas maneras La acción de estas fuerzas Es dos Querer moverlo hacia la derecha Y querer levantarlo ¿Eh? Hacia arriba No lo va a levantar Hacia abajo Bueno gente linda Un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau